A todas las demás que me llevamos, manos sinceramente Esta es la canción que levanta la cobra Quise cultivar un amor y no he quedado solos No crees en el cielo amados, no puedes esperar No crees en el cielo, no puedes esperar No crees en el cielo, no puedes esperar Porque no me hacía en ti En la familia soñé, nunca floreció En ti, en la familia soñé, nunca floreció En la familia soñé, nunca floreció Te quiero mi vida Me siento que te he querido Hoy te quiero más Es algo que necesito para ti Si mi vida no te he querido No te he querido No te he querido solo por ti Pero no aprendo por eso Tú dudas de mí O qué piensas así Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos de amor Es algo tan bonito Ese rodeo que no es difícil que no olvidemos y ahora sé que pasará ay amor como estás yo no sé que pasará ay amor como estás yo soy el amor que vi y eso yo no lo voy a vivir yo me lo puedo pedir y ahora sé que pasará ay amor si tú no estás yo no sé que pasará ay amor si tú no estás no me diga no me diga no me diga ay amor no me diga 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 Ajajajajajjajajjajajajajajajajajajaja Si tú muestras, yo no sé Que pasará, ay amor Si tú muestras